Es la foto del joven Pedro Roberto Gómez, él está siendo dializado diariamente y se necesita sangre opositiva, alguien que pueda donar ese tipo de sangre puede llamar al 809-585-5462, 809-585-5462, se necesita sangre opositiva para tratamiento médico, la dialización de este joven de este municipio y se está solicitando en calidad de donación. Hago la aclaración porque muchas veces aparecen donantes que sale más caro comprarle a la sangre, sale más caro que comprarla. Entonces el que quiera donar sangre para este joven opositiva puede llamar 809-585-5462.